Tatiana Cloutier dirigirá el Instituto de Mexicanos en el Exterior, anuncia la presidenta electa Claudia Schemba. Señala asimismo que Juan Ramón de la Fuente, futuro secretario de Relaciones Exteriores, atenderá personalmente a los consulados de Estados Unidos y Canadá. Barack y Michelle Obama protagonizarán el segundo día de la Convención Nacional del Partido Demócrata en Chicago en un claro apoyo a Kamala Harris. Durante el arranque de la jornada de ayer, el presidente Joe Biden emitió un mensaje de despedida y mujeres como Hillary Clinton manifestaron su respaldo a la vicepresidenta. Aunque no se ha detectado amenaza de terrorismo tangible, Francia desplegará 25.000 policías todos los días durante los Juegos Paralímpicos que se llevarán a cabo del 28 de agosto al 8 de septiembre en París y ciudades aledañas, informa el Ministerio del Interior francés. Nathanael Cano mantiene en pie el concierto que ofrecerá en el Estadio GNP este viernes en la Ciudad de México, a pesar de haber sido vinculado a proceso por soborno en Sonora. De igual forma, sigue con los preparativos para asistir como invitado a la pelea de Floyd Mayweather y John Gotti el sábado también en la capital mexicana.